Estudié en Seguel y Pae y me gradué como bachiller con la misma equivalencia universitaria. Ahora estoy haciendo una maestría y me va muy bien. Decidí estudiar en Seguel por su prestigio y porque es la escuela de negocios más moderna del país. Tú también deja huella estudiando en Seguel y Pae. Seguel y Pae. Más de 50 años dejando huella. Matrículate ahora.